Bueno, a ver, os voy a preparar este maquillaje que me he hecho, pero con luz artificial, con la luz en mi cuarto de maño. Es una propuesta de maquillaje para este otoño que entra, es un maquillaje muy natural, pero como esta cámara se pone amarilla cuando le da la gana, a continuación os dejo las fotos de cómo queda realmente y paso al tutorial. El tutorial lo he grabado en mi cuarto de maño y esto os lo estoy grabando en el exterior de la terraza de mi casa, pero mi cámara, mi cámara me odia. Eso sí, llegué a Barcelona, hoy hace un poco de bochorno, pero os puedo decir que me he lavado aquí la cabeza dos días y el pelo, y lo que hablamos no tiene nada que ver maquillarse o ponerse las cremas en el norte de España como aquí. El pelo con una sola lavada se me ve muchísimo más rubio, no me lo he puesto más rubio, y luego ya veréis en el tutorial del maquillaje que ni polvos ni nada, o sea, la humedad, o sea, la crema aquí, pues, con un poquito, te hace un muchito. Así que espero que me podáis ver bien porque la grabación de todo el tutorial os lo he hecho en el baño de mi casa, es decir, donde habitualmente yo me maquillo y me acerco porque es que esta cámara se va poniendo amarilla a medida que me voy alejando. Así que os dejo las fotografías para que veáis realmente el maquillaje como queda, pero me gusta un montón. Y además enseño los productos que he utilizado. Un besín. Bueno, ¿a que parecía que no iba maquillada? Pues fijaros que con la luz día sí que se notan las sombras, cosa que con la cámara nanay. Así que pasamos al tutorial. Bueno, con la cara la va y me veo recién peinada, porque el pelo lo recojo hacia atrás, que qué cara, Dios mío, cuando me veo así sin maquillaje, uff. Así que me pongo mi tratamiento de todos los días. En este caso me he puesto la crema de Uriadin, que me va genial. Y me hago los masajes típicos que hago siempre antes de cualquier maquillaje. De hecho, os dejaré por aquí arriba, arriba de aquí, os dejaré un enlace pequeñito de cómo combatir las arrugas con los masajes faciales. Vale, tanto para el día como para la noche. La rutina diaria vaya tanto del desmaquillado, que hice un vídeo que me gustó un montón, y quiero que os irá bien. Bueno, pues así que vamos a seguir dándole. Vamos a ver. Ahora voy a darme unos toquecitos en los contornos de los ojos, con la crema Sensilis, que compré en la farmacia, y la verdad, no sé si va bien o va mal, porque hace poquito que la compré. Así que en lo que son las partes más sensibles, como son labios, como son lo que son las ojeras, hay que hacer así a pequeños toquecitos. Este masaje va genial para los códigos de barras, y continúo, aunque os lo he puesto un poquitín a cámara rápida, esto es un poco a cámara lenta. Hay que dejar 10 minutos, en que transcurre el maquillaje, 10 minutos, hasta que se absorba totalmente. Aunque la humedad de Barcelona, ya os digo que no funciona igual, que cuando me estaba maquillando en Pontevedra. Bueno, ¿ahora qué hago? Fijaros esta prebase de Deli Plus, que no vale para nada, pero para la cara, para los ojos no me gusta, pero como prebase para la cara, deja así aquel toquecillo como aterciopelado, que es muy agradable, se estira muy bien, ya os digo que como prebase, como prebase, como la tengo, la tengo que gastar. Así que la utilizo para toda la cara, pero muy poca cantidad. Porque como se me ocurra de poner, como prebase de sombra de ojos, se hace como luego arrugas, y no vale nada. Pero, como me la pongo como prebase, de maquillaje, pues deja ese tonito aterciopelado, que va bien. Así que ya tengo preparada mi cara, para echar el poti poti. Así que, primero, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar por los ojos. Y yo tengo la costumbre, de utilizar polvos sueltos. Sí, polvos translúcidos sueltos. Primero, me los extiendo un poquito con el dedo, para que no se me haga la polvareda, que vuelan todos los polvos. Cuando a veces me los he puesto en la cara, pues he cogido la brocha. Pero en este caso, en concreto, solamente es para lo que es la cuenca toda del ojo, y lo que es el párpado todo del ojo. El párpado superior. Así que ahora, lo que hago, que con un pincel de pelo de pony, o bueno, este tipo de pinceles, que son suavitos, las tiendo un poquitín más, solamente para que se adhiera más a la piel. ¿Qué hace? Como secante, y prebase para las sombras que me voy a poner a continuación. Bueno, vamos a ver. Lo que es las sombras, me las regaló mi hermana, es un nuevo trío de Natural Wonder, que va verde botella, son todas bastante mates, es un verde botella, un verde más claro, y un verde más claro. Estamos jugando con tres tornos de verde, que es lo que a mí me gusta. Así que primero, me voy a poner una base, pero poco a poco, yo no me pongo el pegote, primero me pongo una cantidad, de la verde clarita, de la más clara que hay, todo lo que es, todo, yo difumino, no me gustan las sombras marcadas, difumino todo, todo lo que es el párpado, debajo de la ceja, todo. Más que nada, pues porque así, fija también las otras sombras, aunque llevo por debajo, lo que es, los polvos sueltos, pero me gusta siempre poner, la base clarita, en la cuenca del ojo, a mí las bases oscuras, no me quedan bien, puesto que une mucho más el ojo, y ya empiezo a tener, lo que es el párpado caído, vale, entonces, lo que marco ahora a continuación, es ir difuminando, cojo poquitas cantidades, veréis que van poco a poco, hasta que yo considero, de que queda bien, bueno, una vez repartidos, por los dos ojos, ahora, con este tipo de pincel, que me gusta mucho, no me gustan los eyeliner, en lápiz, duran más así, con la misma sombra, pero con la más oscura, que viene, que viene en tres tonos, y es que el caso, es que son más oscuros, de lo que se ve aquí, pero, la iluminación, es la iluminación, por eso os he puesto una foto, lo hago, como si fuera, un eyeliner, así que marco, lo que es la medida, de lo que es, mi pestaña, donde terminan mis pestañas, en concordancia, con mi ceja, así que la V, la marco, un pelín, pero hacia arriba, con el verde, botella, marco la V, en el extremo, aquí me he ido, un poco para arriba, en la imagen, pero bueno, marco la V, en el extremo, solamente en el extremo, del ojo, para que no me lo hunda, porque, puesto que yo ya tengo, lo que son las arrugas, del párpado, un poco caído, y lo que quiero hacer, es levantar el párpado, y sobre todo, que ya os digo, que me quede a nivel, lo hago también, en el otro ojo, exactamente igual, como podéis ver, vale, marco, y que sobre, que haga esa sombrita, que a mí me gusta, tanto, en el lateral, de ojo, que quede, como si fuera así, hacia arriba, no en el centro, a mí me gusta, que se vea, perpendicular, la pestaña, como si trazara, hacia la esquina, de la ceja, en línea, que acabe, la V, ni más para abajo, ni más para arriba, porque es que a mí, no me queda bien, o sea, si lo hago en línea recta, luego el párpado, se ve caído, así que lo que hago, es que veis, yo siempre marco, normalmente, me dejo guiar, por los, por el palito, de los pinceles, así que, en la cuenca del ojo, pongo el tercer tono, o sea, ni el más claro, ni el más oscuro, aquí se me ha ido, un poco para arriba, sino que queda, súper bonito, porque a mí, me favorece más, porque además, tengo bastante amplio, lo que es de mi ojo, a la ceja, al hueso de la ceja, tengo bastante anchura, con lo que no me gustan, los claros debajo, de la ceja, ni para eliminar, ni nada, me gusta el tono mate, y si puede ser, pues un tono, pues un poquito, entrecortado, ni subido, ni bajado, ahora, vuelvo otra vez, a la cuenca del ojo, con la misma, con el mismo tono, que ya al principio, clarito, vuelvo, a poner más cantidad, es decir, a darle, un poco más, de vida, a ese tono verde, clarito, que es el que se ve, en las fotos realmente, aquí, se aprecia con la luz, pero el verde clarito, es el que pongo, en la cuenca del ojo, vuelvo a marcar, y definir, nuevamente, el verde botella, como ha aparecido, un poco difuminado, pues lo retoco de nuevo, que vaya, hacia arriba, pero ya os digo, veis, marco, el perpendicular, que vaya de mi ojo, a lo que es, el extremo de la ceja, que no se vea la ceja, el párpado caído, y de abajo, ni me a ese, me ocurre maquillar nada, porque lo que hago, si no, es hundir el ojo, entonces, a mí, no me gusta, hago lo mismo, en el otro ojo, ya lo tengo, con el eyeliner, que he hecho con la sombra, vale, pero en esta ocasión, como lo he difuminado, lo marco un poquito más, y como podéis ver, va en línea ascendente, hacia la ceja, porque si no, se ve el párpado caído, bueno, a continuación, vamos a empezar con el maquillaje, así que, vamos a tirar de mofeta, de Deli Plus, voy a utilizar también, para ello, el maquillaje, de 24 horas, de Deli Plus, que me gusta mucho, y aquí, en Barcelona, me lo puedo poner, con mofeta, que va genial, a mí me gusta un montón, como queda, es del mismo tono, que mi piel, es como si fuera, un tono rosado, porcelana, a mí esta mofeta, de Deli Plus, me gusta muchísimo, para aplicar, tanto el colorete, quiero comprarme otra, porque las otras, las tengo muy mal, ¿no? pero, tanto para el colorete, como para, el maquillaje, la mofeta, de Deli Plus, casi que os puedo decir, que me gusta más, que la de MAC, y mirad, que la de MAC, le he dado trote, pero esta, al ser sintética, me gusta más, como, como se estira, el maquillaje, no, no se le cae el pelo, eh, claro, también va bien, con la esponja, pero, fijaros que, en, en, en la coruña, solía utilizar, este maquillaje, con la esponja, y aquí, pues, me queda mejor, con, con la brocha, lo veo más, no sé, la piel, queda más, como más bonita, y ya os digo, que estoy trabajando, con luz artificial, que la luz artificial, dista mucho, de la luz natural, por eso, muchas veces, hay que maquillarse, con luz natural, porque si no, no veas, bueno, el iluminador, corrector, en este caso, de Clarins, que os puedo decir, que igual que os he dicho, en otras ocasiones, aplico el mismo, como el de Deli Plus, que me gusta igual, utilizo la misma brocha, que he utilizado, para maquillar, sin ni siquiera limpiar, porque lo que hago, es unir, un tono con el otro, no me gusta una cosa, para cada cosa, o sea, con la misma brocha, de, de maquillar, le doy un toquecito, para disimular, y vamos, a las pestañas, que por cierto, al final, de este vídeo, os voy a dejar, para que cliquéis, porque yo aquí, os voy a hacer, un maquillaje un poco, voy a acelerar un poco, la cámara, porque he hecho, tantos tutoriales, de pestañas, que al final del todo, es cuando os voy a dejar, como realmente, me maquillo yo, las pestañas, vale, y os enseño, el Silboster, de Lancome, porque para mí, la verdad, es una prebase, que funciona, pues que aparte, de cuidar, las pestañas, las alarga, las curva, y por eso, he acelerado la máquina, o sea, perdonad, he acelerado la película, un poco más, porque al final, del todo, os dejaré, para que cliquéis, el tutorial, para hacer, las pestañas, larguísimas, espesas, bueno, tengo además, un montón de tutoriales, nunca me pongo, pestañas postizas, aunque de vez en cuando, me gustaría, ponerme alguna, aquellas, aquellas sueltas, que van, aquello que se pueden aplicar, porque, me puede apetecer, que se me haya caído, alguna pestaña, pero no sé, me aburro, no sé, se me caen, lo he intentado, tengo, tres máscaras, digo, tres pestañas postizas, de diferentes marcas, que me han, me han, eh, regalado, y no consigo, ponerme ninguna, me pone nerviosa, bueno, también es cierto, que yo tengo, las pestañas, muy rubias, pero las tengo, largas, no las tengo, excesivamente espesas, con lo que siempre, suelo trabajar, con dos, o tres máscaras, pero ya os digo, que al final del todo, de este vídeo, al final del todo, encontraréis, un enlace, que os dará paso, a como maquillar, las pestañas, eh, en, para que queden así, bueno, y ahora seguimos, con las de abajo, que es muy importante, para mí, son tan importantes, las pestañas de arriba, como las de abajo, y mirad, voy a utilizar, este de aquí, el de SEM, tiene un problemilla, que el de SEM, hace las pestañas, muy largas, pero tiende, con el calor, a correrse, significa, que a lo largo del día, no siempre lo utilizo, si es para la parte de arriba, le doy un poco a la punta, pero, suele, con el calor, y el sudor, del día, pues, suele poner un, se puede correr un poquitín, bueno, para mí, el ojo, ya está maquillado, vale, remarco bien los bordes, pero esto lo veis mejor, en la fotografía, y con mi pelo de leona, ahora lo suelto, y voy a dar paso, en lo que es el colorete, que hay que darle un tono de color, en este caso, voy a estrenar, uno, que es chulísimo, que lo tengo hace un montón de tiempo, y no lo uso, pero mucho tiempo, con la mofeta, además, que está toda chuchurría, es un tono rosa, de Lancome, ya os digo, que tiene mucho tiempo, lo que pasa, que me lo regala, claro, como si me regalan las cosas, acabo uno, y utilizo el otro, y este, para este tipo de maquillaje, me gusta, y además, el otro lo tengo hecho polvo, el de Clarins, y es que ya no vale el pobre para nada, es un tono sonrosadito, yo ni me pongo, esto que hacéis vosotras, del contorneado, no, no, yo abuso un pelín del colorete, ay, lo que me ha regalado, de mi hermana, que esto es una maravilla, de la marca Reblon, que es como una especie de gloss, pero al mismo tiempo, queda casi fijo, le da un toquecillo de brillo, pero que es precioso, dura un montón de tiempo, bueno, me ha regalado dos tonos, vale, sabe, perfecto, ella me conoce, y tanto la sombra de ojos, como lo que es el labial, me lo ha regalado ella, y es una divinidad, al final, ahora os diré, todo lo que es, pero es que queda, como si fuera un gloss, pero ni se va el brillo, y queda fijo, no es aquellos gloss, que sé, que no me gustan a mí, que nunca me gustan los gloss, porque se van hacia las comisuras, de los labios, no, no, este queda guapísimo, este en concreto, es el número, 535, de la línea, de este tipo de Reblon, no sé si lo encontraréis, porque ya os digo, que este es un tester, que me lo ha traído ella ahora, y me ha traído dos tonos, ya que ella trabaja en Reblon, pues me ha traído dos tonos, el otro es un poco más subido, este es un rosa, melocotón, que me encanta, me gusta muchísimo, bueno, y ya estoy, pero esperaos que me falta algo, espera que para hacer el check, me falta el, I'll get you, 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 así que yo utilizo, la laca de, vamos a echar unas cabezas para abajo, raca, 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 y ahora, I'll get you, I'll get you, I'll get you, I'll get you, así que yo marco con la marca, bueno, con siluete, que es, de Svarkov, marco un poco las puntas, me parece que es de Svarkov, ay chicas, que guapa que estoy, os mando muchos besitos, ay, y ahora, espero que vea mi vídeo, guay, sobre los pestañones, que os voy a dejar, así que con mi laca siluete Svarkov, que es una maravilla, os dejo, hasta un próximo tutorial, ay chicas, chicos, ay, yo he de, me despido de vosotras, y os quiero muchito, y no olvidéis, una cosa, una cosa, de ver, lo que viene ahora, de, las máscaras de pestañas, porque, ah, que se me olvidaba, sí, tengo que usar, enseñaros lo que utilicé, primero, eh, lo que es, la base de maquillaje, de Deli Plus 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 Plus, la máscara de pestañas de Essence, la de Maybelline, a ver que se me coge todo, el rosa, este fucsia tan bonito de Lancome, que ya ni se le ha borrado el nombre, porque estaba por ahí, por una caja, pero es uno de los más, tonos más claros que hay, es tono rosa, os lo cojo aquí en el dedo, hace un color así, son rosita, esta es la cajita de Natural Wonder, que me ha traído mi hermana, que el color es un poco más subido, que sale aquí en cámara, pero, a ver si se me abre, porque tiene guasita la caja, la caja es complicadita de abrir, no penséis, los cierrecillos, pero está muy bien, veis los tonos verdes, que van a tono con mi ojo, son mates, no llevan mucho brillo, combinado con este labial, que queda tan chuli, combinado con el colorete, que os he dicho, que son una combinación de colores, que queda bien, estos tonos así verdes con rosas, me encantan, la prebase de Deli Plus Plus Plus, que me la he puesto antes, ay, espera que ahora pongo del derecho, ah, sin olvidar, los polvitos, que sí, son de mat, que me lo he puesto como prebase, para que no se corran, ay, espera que no sé, si se me olvida alguna cosa más, me parece que no se me olvida, ni una cosa más, ah, sí, el iluminador, sí, el de Clarins, ay, que se me caen, el de Clarins, pero ya os digo, podéis utilizar el Deli Plus Plus Plus, porque es el mismo, ay, bueno, chicas, os mando un besito, y a todos estos vídeos, mirad, mirad el de las pestañas, que queda chulísimo, y a todos estos vídeos, me Yahoo! Gracias por ver el video.